Pero bueno, ya ahorita más tranquilo, obviamente tratando de estar bien con lo de la lesión y bien físicamente, entonces seguiré trabajando en mis vacaciones para llegar bien en la pretemporada y como te digo, tengo una experiencia de clavar y tratar de sacar en el torneo que viene. ¡Gracias!